No creemos que haya nada que celebrar este 40 aniversario de la mejoramiento. Lejos de eso, creemos que hay mucho trabajo por delante y estamos dispuestos a hacerlo. Duela berrogeit urte, gure eskatasunei buruzko estabaidea herritarren gati galik eta geien urrunduzen, iruzur egin alitzateko eta berriro ere gauza berra gertatzeko aurrizku, dauela usted dugu. Nafarroko gizartea eldua dela deritzogun, eta ez dugu uste gizarte honek burutu ezindituen estabaidak daudenik, eta ez dugu uste gizarte honek nahi dituen erabakia kartzeko besain eldua esdeni. Nafarro 21 no pretende escribir el nuevo amejoramiento. Eso creemos que debe ser un ejercicio colectivo entre partidos, agentes sociales y ciudadanía. Esta iniciativa quiere ser unha herramienta plural para que el debate se abra de una vez, se garantice la participación de los agentes sociales y ciudadanía en todo el proceso y se blinde que los acuerdos que se logren sean después refrendados por la sociedad. Pues Navarra solo es y debe ser lo que los navarros y navarras deseen.